El día de hoy estamos finalizando una jornada de autocuidado de equipo, donde está participando toda la red amplia de nuestra comuna. La red amplia es educación, municipios, red mejor niñez y también el ámbito de salud, donde tenemos distintos profesionales que van abordando distintas situaciones que tenemos en nuestra comuna. Por ejemplo, estos profesionales atienden materia de vulneración de derechos, abuso sexual, maltrato infantil, vulneraciones graves, vulneraciones medianas y la verdad que esta jornada está dedicada a ellos, donde efectivamente el equipo de salud mental del post-terror de la locura nos hizo una jornada de autocuidado para los equipos. Estas jornadas también ayudan para poder vaciar un poco lo que son los profesionales que tienen este tipo de vulneración y efectivamente es necesario, es necesario porque atendimos distintas vulneraciones y en esta comuna existen esas situaciones. Entonces, esta jornada fue para abordar estas temáticas y son totalmente necesarias para ir también mejorando el trabajo que hacemos con niños, adolescentes también y su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!